En este momento le estoy mostrando la situación que tenemos tanto en el Caribe como en aguas del Golfo de México y en el Océano Pacífico. Vamos a iniciar mostrando estas imágenes del satélite que nos indican una fuerte onda tropical que tenemos localizada al sur de Puerto Rico que está siendo limitada por el polvo del Sahara, pero la Oficina Nacional de Meteorología en República Dominicana nos ha informado de que está haciendo una interacción con una vaguada y estará aumentando las precipitaciones durante el día de hoy en horas de la tarde y algunas horas de la noche en gran parte de la isla de Puerto Rico y de República Dominicana y a medida que avance esta madrugada las lluvias pueden ir disminuyendo pero que ya durante las próximas 12 horas vuelvan a aumentar nuevamente esas precipitaciones principalmente en las regiones del sur y sureste y centro de República Dominicana en donde no se descarta que puedan producirse algunas inundaciones cerca de ríos, arroyos y cañadas porque algunas localidades del territorio nacional dominicano principalmente esas zonas del norte, el centro y el noreste han sido afectadas con lluvias fuertes durante los últimos días y se espera que esas precipitaciones se mantengan con tormentas eléctricas y algunas rachas de viento. Si nos trasladamos al sur de los Estados Unidos vemos lo que está ocurriendo en aguas del Golfo de México con referencia a estas zonas de baja presión que tenemos bien activas que han producido una vaguada constante sobre los estados de Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Georgia y la Florida. Esas lluvias se mantendrán según lo que nos informa el Servicio de Meteorología Nacional durante las próximas 12 a 24 horas en donde es muy probable que puedan producirse algunas inundaciones en la parte sur de estos estados debido a que la vaguada está siendo bastante activa con esas nubes y tronadas con algunas rachas de vientos ocasionales. En el área sur oeste de México estamos vigilando esta zona que el Centro Nacional de Huracanes mantiene con un 80% de probabilidad de desarrollo durante los próximos días que es muy probable que se esté formando la nueva tormenta tropical que avance con un movimiento de traslación hacia el norte noroeste paralela a las costas de Baja California Sur según lo que nos indican los principales modelos de proyección meteorológica y que no se descarta que a medida que avance hacia el norte esté generando una inestabilidad en los estados de Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Baja California Sur aunque se espera que los efectos sean de una manera indirecta. Si nos vamos al mapa de precipitaciones de lluvia vemos lo que está ocurriendo en este momento sobre Puerto Rico y República Dominicana que le hablaba anteriormente con referencia a la incidencia de esta onda tropical en combinación con la vaguada que se ha visto afectada por la incidencia del polvo del Sahara en la región del Caribe que también ha limitado la formación de nuevas tormentas tropicales en el Atlántico. Vemos que a medida que esta onda tropical avance hacia el oeste van a estar disminuyendo las precipitaciones pero que nuevamente el día de mañana tendremos un aumento significativo en toda la parte sur y sureste además en el centro de República Dominicana, Cordillera Central y zona fronteriza a medida que esta onda tropical se traslada hacia el oeste y avanza hacia Haití. Sobre Centroamérica vemos lo que está ocurriendo en este momento con precipitaciones de lluvias y posibles inundaciones repentinas prácticamente en todos los países de Centroamérica y que se desplazan hacia el sur de México principalmente en los estados de Tabasco y Chiapas a medida que esta onda tropical avanza hacia el oeste y vemos ya cómo empiezan a presentar las precipitaciones de lluvias con algunas descargas eléctricas en el sur de Veracruz que se extienden hacia Michoacán, Colima, Jalisco y otros estados del occidente debido a canales de baja presión que tenemos localizados en la parte oeste de México y vemos también que a medida que avance esta onda tropical hacia el oeste la lluvia van a ir incrementándose en otros estados del centro del país incluyendo también a Ciudad de México y Puebla. Si nos vamos a la página oficial del Centro Nacional de Huracanes y leemos el escrito nos dice que las lluvias y tormentas eléctricas asociadas con una área de baja presión ubicada a varios cientos de millas al sur de las costas suroeste de México se han organizado mejor durante las últimas horas, las condiciones ambientales parecen propicias para un desarrollo adicional y es probable que se forme una depresión tropical durante los próximos días. Gracias. 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 Gracias.